DJ Pablo Rojas de mar y tú estás bien suelta yo desapare y tú me ves el culo fenomenal. Voy a devorarte como animal. Si no tú has venido yo te voy a esperar en mi cama y lo voy a celebrar. Baby a ti no me pongo ni siempre te lo pongo y si tú me tiras me voy a dar el otro. Si por mí te lo pongo de septiembre hasta agosto a mis cinco ojones lo que digan tu amiga ya yo me enteré. Se nota cuando me vas ahí donde no has llegado saber que yo te llevaré. Dime qué quieres beber es que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos mejor. Hoy cambio de pensamiento subí un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos y el novio que tenía le escribió diciéndole lo siento. Pero que ya no hay tiempo ahora esta puesta pa' ella y aunque siempre ha sido bella se puso más linda y aunque siempre ha sido bella y aunque siempre ha sido bella se puso más linda y aunque siempre ha sido bella se puso más linda y aunque siempre ha sido bella y aunque siempre ha sido bella Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Y ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Y miramos De que te desnudaste A mí me encanta Ennudarte Estoy puesto pa' repetir Las tuyas en el balcón Del hotel con un blanco No te entiendo en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser cuchillo Tú no eres mamá, ni yo monaguillo Me tienes loca de ser puro tempillo Si se abre un único en la baby se hace millo Loca Nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Ay, me tienes Mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Y miramos De que te cuesta ennudarte A mí me encanta ennudarte Bebé Bebé No sé si hablo mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila que yo te sigo Pues bíjate bien Béjate bien, suéptate bien No te vayas si la tienda te volviera a ver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila que yo te sigo Pésame bien, solo una vez Que si tengo un motivo va a poder esta vez Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Sueldo me dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba andando y dándole sin parar Y encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste con el sol caliente e infierno Pero me dejaste con la compra y mi invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que la borra Tú me deslaste y se me cayó la borra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy tranquilo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca dice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba andando y dándole sin parar Encima de mí, y encima de ti Porque la noche de anoche fue Algo que ahora no puedo explicar Solo no lo puedo explicar Y ya me ha pasado No te doy cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Venirame un poco, un poco Me tiene como fanpeado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Venirame un poco, un poco Me tiene como fanpeado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Lo toca y mojó Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres estar Y yo no quiero beber Pero cuando tiene hambre No podemos comer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Y yo no quiero beber Pero cuando tiene hambre No podemos comer Tu tactura sin ir al jean A por Luis Poutine Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Por el fin Como se siente Como se siente Si te pide de un archivo Yo te doy un 20 Contigo nadie Hay una puta que comenten Oye no te desecho Llámeme pa' verte Su traje luce salvaje Se rica que rompe corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina rompe calle Te cumplió Prefieres pedir perdón Y yo No te hay que decir Es que el novio Te lleva a la perdición Pa' que sepan Que la pibasa No se la moja a nadie Debe empezar Pa' de casa No es distinto a animar No Bien la rechaza Siempre lo más codillante Que yo le regalo a un montón Pa' mi papá Pa' voy de plaza Cuando está todo pa' todo Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella hablo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra man que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Mi amor a mí somos la Tú no eras mala, tú eres maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Y el 10-11 me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Otra mentira Más que me hice Ojalá esta historia fuera pronto Pa' que yo la delicia En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de Añaguán Que alguien te tapice Yo era auxilio cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas Es que te maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Y sin Tú eres la número uno Como tú, no hay dos Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Que no queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte traje Hey Escuchaste lo pescado Que te quiero cometer No me la veo yo Ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve Terminamos a las diez A M Cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' irte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene Hey Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste de vos yo lo supe pasar por matar el dolor de contigo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se enteré Bésame que tu cuerpo con el niño se chifan Bésame otra vez y no pares hasta que se enteré Bésame que tu cuerpo para el niño se chifan Algo así cala Te pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento bichota Sin salir del bloque No me quieren partir No quieren con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nuca que me sobra el piquete Piquete No tengo un par de botellas y ahora tengo a mi carete Yo también tengo una jifeta La tengo polete junto a mi shorty Deja por el viejo en la cabeza Cuide con lo que sube para el story Viene aquí, viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby Quieren party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cala Te pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento bichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Ayer te pensé más de una vez Y no logro sacarte De mi mente De mi mente Tú Te viste tan fina y elegante Muy muy diferente DJ Pablo Rotas Y que me quiere Que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiesalo Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Ya bueno Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una no más que me sepa mal Tengo el supuesto que se sepa Peñal oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Música 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 Que te baile y le revuelte, volte, 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 por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Ella no es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir mal, manito, yo que es tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila te monta, pero por lo que tú le sueltas no le da pinta de compra. Ella nunca es sin que la auspicie. A mí no hay cuero que me auspicie, de fondo no son como en la superficie. La persigue si iba a apostar que no la trajara. Yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala. Ahora tienes mejor amiga nueva, una tarta amada. Cuando ignoran tus llamadas, se ríen en el delcajada. Ey, mítele si quieres, pero no la ve al público. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Es lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el penao. Hasta el carro de otro hombre se ha frenado. Soy tuya, te vendo sueños. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo. Es lo más bello. Lo mismo que hacer con ellos. Ella no es tuya, te vendo sueños. Y sé que no tiene dueño cuando estaré contigo. Es lo más bello. Lo mismo que hacer con ellos. Tengo una historia basada en muchos regales. De las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conocí a una niña de buenos modales. Y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales. Hasta que demostró peligrosa soy mala. Un día me dijo, mira que si no me sales. Con esa ropa, ¿cómo dejaré que sale? Y ahora quieres que me ponga ropa cara. No sé por qué ya no me escribes. Estaba haciendo por qué estás triste. Dime qué fue lo que hice. Dime qué fue lo que hice. Yo no sé bien por qué te fuiste. Si estábamos bien. No sé por qué me diste. No escuches lo que afuera a ti te dicen. Si yo a ti te he dicho lo que quisiste. Dime si tal vez a ti te lastimé. Sin querer hice algo y no lo sé. Pero respóndeme tan solo una vez. Yo quisiera saber por qué. Dime por qué. Tan solo por qué. No lo sé, no lo sé. Dime por qué. Baby por qué. Tan solo por qué. No lo sé, no lo sé. Guaya. Me vuelvo loco cuando me baila. No hay quien lo bajes que no me caiga. Solo vos y yo. Solo guaya. Solo guaya. Guaya. Me vuelvo loco cuando me baila. Mami, soy tu top, soy tu drop star. Me vuelvo loco cuando me baila. Guacha, me volé loco cuando me baila No hay que no bajar que me baila Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me volé loco cuando me baila No hice tu taza, te plaza Me volé loco cuando me baila Solo guay, te jugué esperando que te la una No me contestaste, te te dejen que está Ya tiene mis años, no me quiere llamar Que, 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 que te hace, no quiero que te vaya Yo te lo dije, te ha pasado la valla Yo no le veo un prende y fuma Sabe que con ella es mi niña Quiere patichita y no le huele la cabeza Aguacinadito, amarilla y regresa Yo no le veo un prende y fuma Sabe que con ella es mi niña Guacha, me volé loco cuando me baila No hay que no bajar que me baila Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me volé loco cuando me baila No hice tu taza, te plaza Me volé loco cuando me baila Solo guay, solo guay